¡Suscríbete! Ven, yo no sé el criterio de Techizo, realmente, no sé qué chucha quieren, ¿en caso conmina vamos a ganar? ¡Mire ese imbécil! ¡Techizo! ¡Más tres, dos, dos! ¡Econcha de su madre, oye! ¡Tres, dos, dos! ¡Eso, vamos! ¡El joven! ¡Tope de show, tope de show! ¡Tope de show, tope de show! ¡Ven, ven! ¡Ven ellos, Techizo! ¡Ven! ¡Mirrón de mierda! ¡Mirrón de mierda! ¡Aso, con eso está tenso más, coño! ¡Huevón, saca bye por la hueva, tío! ¡Ahí al pincho! ¡Estamos ya! ¡Sacale la concha a su madre! ¡Sor, huevón! ¡Vas a resaltar, huevón! ¡Jajaja! ¡Departe de show, que me reen! ¡No me acordás, se preocupa! ¡Girá, huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón! ¡Mono, qué te hagas! ¡Oye, espector! ¡Escúchame! ¡Primero cálmate! ¡Primero cálmate! ¡Tranquilízate! ¡No, no, no! ¡Cállate de chulo! ¡Escúchame! ¡Escúchame, escúchame! ¡Tranquilízate, mi rey! ¡Es un juego, papi! ¡Es un juego, mi rey! ¡Tranquilízate! ¡Pero, ya, juega! ¡Pero, ya, juega! ¡Pero, ¿por qué estás explotando, mi rey? ¡Juegas, amigo, huevón! ¡Juegas, juegas, juegas! ¡Somos amigos, ya! ¡Juegas, juegas, juegas! ¡Dale, dale, dale! ¡O sea, men! ¡Tranquilo, papi! ¡Dale, dale, dale! ¡Juegas, ya! ¡Dale, dale! ¡Código lagarta! ¡Dios! ¡Código lagarto! ¡Ay, todo! ¡Ese booty está cagado! ¡Código lagarto! ¡El bootyzón! ¡Muele! ¡Aaah! ¡No tengo maná! ¡Booty, booty! ¡Ahí se, ahí se ven! ¡Dale, no, no! ¡Aaah! ¡Dale, bendi! ¡Dale, bendi! ¡No, mamá! ¡Oye, pedo, pedo! ¡Está meten dedo, ratita! ¡No, está meten dedo, loco! ¿Pueden pelear, por favor? Estoy pelando, me rey, estoy con mi aura. Yo te voy a proteger, bebita, no te preocupes. ¡Claro, pedo, loco! ¡Claro, pedo, loco! ¡Bueno, bueno! ¡Yo soy así, loco! ¡Cuando estoy empilado! ¡Vamos a ganar! ¡Yo soy 10k! ¡Concha su madre! ¡Estoy en modo Pimode, loco! ¡Voy a sacarme Divide! ¡Mirato murió, mano! ¡Me sacó la cancha su madre! ¡Oye, tequis! ¡Desmutea, tepes! ¡Oh, bla, bla, bla! ¿Qué pasó, roto? ¡Oye, retájate, papi! Ya pasó, mira. Ahora el bomba también se ha desmuteado, bolón. ¡No hay estrellas que vienen! ¡No hay estrellas que vienen! ¡No hay estrellas que vienen! ¡No sean así, pe! ¡Jueguen bonito! ¡Para estar felices, pe! ¡Mañana es mi cumple, hoy! ¡Oh, rata! ¡Mañana es tu cumple para donarte 10.000 estrellas, pe! ¡No, boname, pe! ¡Mañana es mi cumple, mano! ¡Mañana cumplo 30 años, como la beba! ¡Oye, la beba va a cumplir 30! ¿Qué vas a hacer por tus 30 años, beba? ¡No tengo primero, no tengo primero! ¡No tengo primero, mierda! ¡No tengo primero, mierda! ¡Jajaja! ¡Cuarto, estoy con mis amigos! Aunque me puteen. ¡Hala, está hecho! ¿Qué? ¡Vos, hablas vos, vos! Espérate, espérate, ahorita entero. ¡Puta, hay coelán en el culo, weón! ¡Puta! Murieron todos, mía. ¡Mano! ¡Mano! ¡Están dando unos cal de mierda, weón! ¿Qué está pasando? Yo te dije que ahora con nos voy a pelear, porque no tenemos a la beba. No sé por qué han pelear. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Palea contigo, beba! ¡Palea contigo, beba! ¡Tengo a la beba! ¡No mueren, no mueren! ¡Por qué hacen morir! ¡Ole, sigue, sigue, sigue! ¡Pégale! ¡Bebita! ¡Con tu cría! ¡Listo, weón! ¡Vete, vete! Chicos, no tiene ulti. ¡A la win, puede ser! ¡A la win, a la win con tus crías! ¡Pega con tus crías! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Pega con tus crías! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Sigue pegando con tu cría! ¡Tresquilo, chico! ¡Vos a andar! ¡Te paro por allá! ¡Ya se pegue! ¡Ya se pegue! ¡Se ha molestado! ¡Se puede morir! ¡Se puede morir! ¡Se puede morir! ¡No me ha molestado! ¡Ya murió, ya murió! ¡Se muere! ¡Oye, oye, oye! ¡Pon ahí tú! ¡Bien! ¡Bien, aca! ¡A la win, papi! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Pon ahí en tercero esa mierda! ¡Ve a este vuelta! ¡No tiene nada! ¡NOOO! ¡Dale, te hechizor! ¡Dale, te hechizor! ¡Te hechizor, quién es esa? ¡Dale, te hechizor! ¡NOOOO! 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 ¡Te hechizor! ¡Te hechizor! ¡Te hechizor! ¡Te hechizor! ¡Te hechizor! ¡Te hechizor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo vi, ya lo vi! Oh, creo que caemos medio! ¡Caemos medio, caemos medio! ¡Caemos medio, caemos medio! ¡Aca está bien Sucker! ¡Se muere, huevón! ¡Se muere! ¡Caca! 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 ¡El cabeo tiene balba, ¡Pano! ¡Ore! ¡Hola, era el cabezón, humano! ¿Qué fue? Tío... ¡Lo estoy extuñando el cabezón! ¡Corre en medio! ¡Corre en medio! ¡Tisor! ¡Tisor, ahí está yendo, bebé! ¡Buena, buena, Tisor! no se muere, no se muere el KUNKA mira el guarda rompe el guarda con tu cría KUNKA no se muere, no se muere usa esa el bomba mas malo el bomba mas malo el bomba mas malo tanto con ese huevo gracias perre ese aun no juegan 0 a 900 papi una foto ustedes para, la gente esta renegando ya este pero ese target reniega ya se corta la pelota no tengo dos ships y estan con daga tu diras, mira mira, mira, mira tengo dedos tu dirás huelga mi king pedazo de una huelga cabezón No, le llevó el BKB al último segundo Elisor, vamos a salir a hablar ¡Mando! ¡Qué cal de mierda! ¡Mira esa huevona! ¡Mira esa cacheraza! ¡Dale! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, este hechizo! ¡Buena, este hechizo! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Baila el cabezón! ¡Baila, bué, bué, bué! ¡Ahhh! ¡Ayúdame, policía! ¡Alar! ¡No tengo nada, no tengo nada papi! ¡Baila, baila! ¡Nos vamos a correr! ¡No, no vamos a correr! ¡Ah! ¡Te hechizo! ¡Baila, papi! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! No, no! ¡Baila, baila! ¡Gazó, baba! ¡Gazó, baba! ¡Gazó, baba! ¡Y tenía rosa la pelea de asterén! ¡Ah, bueno! ¡Casi me escapo de una manera pendejaza! ¡Aca era, tú pendejo de culi! ¡Aca era, no! Es que dije, el... ¡No me amaba a caer la del... ...gristre! Es que son gozo, mi equipo del quinto 10, perdón Usa la cabeza, usa la cabeza con Chef Mario Pelea, pelea, pelea Puta madre, no sé qué dinero están haciendo Pelea, 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 mira, voy a parar Se cae, se cae, se cae, se cae Bien, bien, buena, 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 cabeza Nice No, mierda Pelea, peloco Así somos tus support, somos tus support, loco Somos tus support Dechizor, papi Todo está calculado, pregunta, mira, rayo Acá, acá, acá De todo lo hacía, de todo lo hacía Ya está ya Buen trabajo Puta, qué tal doble stun que me meto, loco Qué tal ese doble stun, loco Puta, doble stun, yo no soy, yo no soy así Yo meto doble stun, yo no puedo meter un stun Yo tengo que meter doble Buena, buena Hay una gente, pele, desgraciado Chiricho, tiene botella Me pago, me pago, me pago Me pago, me pago Dale, pelea, pelea Pele, pelea, pelea Bien, baiteé a la Phantom, baiteé a la Phantom, weah, brothers ¿Vos a correr? Yo le baiteé a la Phantom, no La baiteé, la baiteé, huevón Yo dije, Phantom, vete, papi Esto es una, esto es un plan ¿Por qué le hago con Chasumare? Esto es, esto es mierda Con Chasumare Me pago, me pago, no me pago Chasumare Joder, mano, me pago, tío, todo Me pago, me pago, me pago, me pago, gente Me pago, me pago, me pago Dale, 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 dale Mierda, desgraciado, monito Buena, 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 vamos Te lo he dejado, te relleno Te lo he dicho, Thor Derrápame, 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 derrápame Dale, 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 dale No, Muti, no, Muti Puta madre, sorry, huevón ¿Por qué, Muti? Perdóname, perdóname, quericho, huevón Lo va a salvar, vete a la mierda Muere, vamos No, huevón ¿Tienes primar en 10 segundos? Oye, lo aguanté lo más que pude, huevón Lo aguanté lo más que pude, no pude aguantarlo más Mano, es que ya no era eso, loco Ya no era eso, Muti, ya no era eso La cadena Oye, escuchen Lo va a donar 20.000 estrellas Quericho, escuadra a lo segundo Mano, estamos reventados Yo estoy acá, huevón Para salvar a la gente Mira, habla Habla Ya murió Ya, ya, ya Como quieras, como quieras No está, ya Oye, estoy lá, huevón No, ya no tengo miedo Bajada Tú, ven, por favor Tú, pega, pega la guardada No me van a hacer nada a mí Tengo queso, tengo todo Se muere el cabezón Se muere la cabeza Muere, mierda El cabezón de mierda Sí, la buena Bueno, 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 bueno Locos, no ganamos porque no queremos Nada más, huevón Nada más, huevón Para la caja Papi, es yo, papi Recuerda que esto va a quedar 3-2-2, mierda 3-2 Sería muy chévere Puta, si no salgo con el MVP Me corto los huevos Hermanos, ganamos 3-2 Va a ser una competencia de estupidez, hermano Nice job Y ojo Vale, pa' la foto, pa' la foto Vamos, sujeto Vamos, sujeto